Estoy muy contento porque estoy en Costa Rica y me siento rico. Mira, aquí tengo dos mil. Estos son iguales, ¿no? Sí, cuatro mil, seis mil, ocho mil, diez mil, doce mil. ¿Y esto qué es? Cinco, diecisiete. Diecisiete. Treinta y siete. Treinta y siete. Cuarenta y siete. Cincuenta y siete. Sesenta y siete. Setenta y siete. Setenta y ocho. Setenta y nueve. ¿Y qué es esto? Ochenta. Ochenta. Ochenta y dos. Ochenta y siete. ¡Wow! Tengo como noventa y dos mil. ¡Noventa y dos mil! ¡Estoy rico! ¿Cuánto es esto? Son como doscientos dólares. ¡Tengo doscientos! ¡Está poquito! ¡Ja, ja!